Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la depresión en las personas de edad. Realmente es una situación que hay que atender porque muchas de estas personas que estamos en la tercera edad no somos atendidas debidamente porque no se identifica con oportunidad cuando la persona ya está en un estado de depresivo. La persona, pues, su estado de ánimo es de mucha tristeza, ¿no? Que es persistente. De hecho, pues, así es como se presenta la persona ante el proveedor de salud, el médico, el asesor. Obviamente nos está diagnosticando, pero sí expresa que tiene una tristeza bastante persistente. Porque a veces, pues, como se dice, pese a haberse disipado la causa externa, que significa que no sabe por qué. A lo mejor sí tiene recuerdos de algo que, pues, le frustró, que no le satisfizo adecuadamente o que le desilusionó o qué sé yo. Pero ya pasó. Pero aún así, su tristeza es persistente, ¿no? De hecho, no ubica muy bien el por qué está triste. Porque es una expresión desproporcionada la que le está mostrando. Incluso en casos severos de depresión, pues, no tienen una causa externa, decimos, precipitante, ¿no? El por qué. La persona de edad, cuando tiene depresión, pierde el interés incluso de vivir. Incluso atenta contra su vida, desde luego. No se siente capaz de realizar sus trabajos, sus actividades, su rutina, ya. Hay una renuncia a continuar, pues, con lo que es vivir. Junto con esta tristeza infinita, aparece una serie de otros síntomas. Por ejemplo, no duerme bien la persona, tiene alteraciones del sueño. Tiene alteraciones del apetito. Su pensamiento, pues, es, decimos, laberíntico, errático, vagabundo. También tiene síntomas corporales, desde luego, porque no come bien o duerme bien. Pues se siente bastante fatigado, agotado, desilusionado. Se juntan, pues, lo que son los problemas físicos y los emocionales de tal grado que, pues, la persona está desmotivada. Esto interfiere gravemente en la calidad de su existencia, de su vida. Hay una elevada prevalencia de padecimientos psíquicos, o sea, de la mente en la gente de edad. Claro, es un importante problema de salud, cada vez más apremiante. Hay que tomar en cuenta, ¿no?, que los estudios demográficos muestran un progreso en el envejecimiento de la población. O sea, continuamente va aumentando el número de gente, pues, de la tercera edad. Exactamente, los jóvenes, pues, ya no están deseando procrear descendencia. Entonces, en muchos países ya la población, en muchos de sus pueblos, es de gente de edad, de gente anciana. Incluso, pues, hay muchos estímulos para la gente que quiere, pues, tener niños, ¿no?, para renovar la sangre, pero no, no ha funcionado en muchos países. De todas maneras, pues, está aumentando bastante la población de gente de edad. Así mismo, pues, están aumentando bastante los pacientes con demencia. No es fácil dar cifras, no importa. Esas son consideraciones de la Organización Mundial de la Salud. Considera que la depresión, en cualquiera de sus formas o variantes, no solamente esto, es una de las mayores epidemias que afecta a la humanidad en las últimas décadas. Es una pandemia. Sin embargo, esta pandemia tiende a ser invisible, ¿no? Se le da más brillo, más... más controversia a otras, ¿no? Esta es realmente una pandemia también. Bueno, en este caso, pues, no salta a la luz porque la gente deprimida, pues, disimula su padecimiento, se retraen. Incluso cuando hay casos de suicidio, pues, suelen ser ocultados. El costo de la depresión, en términos económicos, es bastante alto. Pero el costo, en términos de sufrimiento, es incalculable. Estos trastornos depresivos, ya vimos que interfieren con el funcionamiento cotidiano del paciente. Causa dolor, les causa sufrimiento. Pero no solo a quienes lo padecen, sino también a sus cercanos, a sus parientes, a sus seres queridos. También les causa mucha postración. Se afligen, se mortifican. Están limitados, tienen que estar cuidando a la persona deprimida, a veces por años. Y esto es un desgaste tremendísimo para las personas que, pues, tienen que, por lealtad, por obligación, por moral, pues, tienen que estar ahí apegados, ¿no? A ver qué se le ofrece a una persona que, pues, al parecer, no va a reaccionar. Sin embargo, pues, siempre se tiene la esperanza, claro. Entonces, la depresión severa puede destruir tanto la vida de la persona enferma como, pues, la de su familia. Veamos. El envejecimiento puede afectar de forma variable la cognición, la memoria, la inteligencia, la personalidad y la conducta. Sin embargo, muchos cambios en la salud mental son difíciles de atribuir al envejecimiento. No se puede decir que por ser una persona de edad, pues, ya tiene que tener esas carencias, estas fallas, estas alteraciones. En sí, más bien son causa de algún padecimiento. La disminución en la capacidad mental o en el rendimiento. Hablamos de la cognición, de la conducta, que se consideran, ¿no?, que están relacionadas con la edad. Realmente se deben a, muchas de las veces, a problemas tratables. Este es el caso, ¿no?, la depresión. La podemos atender. Si no se atiende, pues, más adelante vienen estas alteraciones, estas fallas, ¿no? Porque la persona, pues, se abandona. No se siente con ánimos de seguir adelante, de continuar. Muestra un desinterés total por todo lo que lo rodea. Entonces, la rápida disminución de la cognición, o sea, cuando uno, la cognición es facilidad para aprender, para razonar, para planear, ¿no? Pero, pues, cuando disminuye, pensamos que se debe a la vejez, pero no. Casi siempre se debe a una enfermedad. Y esto sí hay que considerarlo, ¿no? Porque a veces, cuando damos, no sé, una consulta, una asesoría, vemos a la persona que ya tiene edad. Y pensamos que es por lo mismo, ¿no?, que empieza a tener fallas. En el aprendizaje, en la memoria. No es así, ¿eh? No está relacionada con la edad. Se tiene que tratar desde otro enfoque. La persona puede estar triste, hay que preguntarle. La persona, pues, puede estar deprimida. No va a decir la persona, vengo deprimido. Lo que puede decir la persona, pues, es que exactamente se siente triste, se siente vacío, se siente inútil, ¿no? Y, pues, eso debe de determinarse de inmediato. Todo como un estado mental incorrecto que hay que, pues, atender, hay que motivar a la persona, hay que utilizar. En nuestro caso, la mecina tradicional, que tenemos muchos recursos. Plantas que lo motiven, que lo alegren, que lo pongan contento. Muchas de las veces, esos estados de cognición incorrecta, de aprendizaje fallido, razonamiento y demás, tienen que ver con una mala circulación. No hay microcirculación cerebral. Por lo tanto, puede haber daño neuronal. Por eso, en un tratamiento para una persona de edad, claro, se va a atender la depresión. Hay plantas antidepresivas, bastantes, por fortuna. Pero no tenemos que quedarnos cortos y decir, bueno, ya, con esto tiene. Por eso, las fórmulas cerebrulares son de varios elementos, se llaman compuestos vegetales. Se utilizan más plantas porque aquí se considera a la persona como un todo, ¿no? Sí, es depresiva, pero hay que mejorar su circulación. Hay que proteger sus neuronas. Por eso hay plantas neuroprotectoras. Hay regeneradores también. Neuronales, claro, sí hay. Es lo que se tiene que usar. En estos recursos hervularios sí existe ese tipo de ayudas extraordinarias que nos dan las plantas. También tenemos que ver si la persona está muy acabada. Porque la depresión en sí mismo, pues, parece un tirabuzón, ¿no? Se avejenta más rápido la persona. O se ve desaliñada, por lo tanto, pues, no duerme, no come bien. Se ve muy enflaquecida, ¿no? Muy nerviosa, muy agitada. Agresiva, claro, también por lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar plantas antioxidantes. Esto es muy importante, ¿no? Las plantas antioxidantes van a depurar el organismo de la persona que está en esta situación porque se tiene que sospechar también de que, pues, a lo largo de su vida no se ha depurado y ha ingerido sustancias químicas en los alimentos, en el entorno, pues, ha tomado contacto con ellas. Utilizar las plantas aperitivas también, claro. La persona, pues, no le encuentra gusto, no le encuentra sabor a los alimentos. Habrá que buscar, entonces, que se nutra. Entonces, lo mejor es provocar una alimentación natural a través de plantas que despiertan un apetito natural. Entonces, hay que darle en la formulación, hay que agregar plantas aperitivas. Entonces, tenemos que buscar que la persona, pues, se reanime, ¿no? Plantas estimulantes. Y así vamos haciendo la fórmula, ¿no? Para que, pues, la persona reciba un cóctel de beneficio que necesita. Pues, su situación es difícil. Pero, se tenemos que resolver. Aquí la persona, pues, ya vimos que se siente incapaz de realizar sus actividades previas, diarias, pues. Aparecen alteraciones. Vimos del apetito, del sueño. Tiene dolores en su cuerpo, se siente muy cansado. Eso interfiere con su calidad de vida. Y sí, hay que recordar, ¿no? Que los pacientes, cuando acuden a recibir ayuda, es que realmente la necesitan. No se tiene uno que ir por los aparatos de diagnóstico, que los estados emocionales no los pueden detectar. Son subjetivos, pero son realmente, cuando se padecen, pues, bastante postrantes, ¿no? Entonces, es muy importante aquí saber cómo se siente la persona para poderla auxiliar. La depresión es habitualmente peor por las mañanas, ¿eh? Se despierta muy temprano, al menos dos horas antes de la hora habitual de despertarse. Es lento, ¿no? Porque tiene alteraciones psicomotores, o sea, el movimiento es muy pausado, muy despacito. Y luego, pues, no come bien, pierde peso. Y su pensamiento siempre es de culpabilidad excesiva. Algo inapropiado, ¿no? No justificable. Pero bueno, está tan fragilizado emocionalmente que entonces... Se recrimina mucho a la persona. Se entristece. Vamos a utilizar nuestras plantas. Ya vimos cuál es la estrategia para poder atender a una persona que, pues... En la tercera edad tiene una depresión severa. Y sí, va a haber éxito seguro. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo, pues, de que... La situación se complica en un estado depresivo. Cuando la persona, pues, tiene mucha tristeza, ¿no? Se siente, pues... Con un vacío. Existencial. Nuevamente, ¿no? Ya su rutina cambió. Y a veces no se adapta. Aquí necesitamos utilizar plantas adaptógenas. ¿Qué cambios hubo? Pues, muchos, ¿no? Ya la familia, pues... Los que tenían que partir a su nuevo destino. Los hijos, pues, ya lo hicieron. Quizá la pareja se retiró. Causentó, no sé. Pero son cambios también que, pues, son difíciles de... De aceptar, ¿no? Ya no se trabaja. Pues, ya. Decimos que conquistó. Pero a veces no sabemos qué conquistamos. Muchas personas ya se jubilaron. O ya están en situación de retiro. Tampoco se adaptan. Les hace falta, pues... Las... Los compañeros. Los amigos. Los cercanos. Laborales. Pues, también hacen falta. Hay muchas cosas, ¿no? Y, pues... No se está preparado. Definitivamente. No nos adaptamos. Ya nos cambiamos a una casa más pequeña. Lugar. O bien, ya estamos viviendo con algún pariente. Ya necesitamos tanta casa. Tanta... Pues... Tanto que hacer, que hacer. Tanto que hacer, que realizar. Tampoco. ¿No? Llevó cambios. Entonces, necesitamos plantas adaptógenas. Que diga esta planta. Con sanciones terapéuticas. Este cambio, pues, ya llegó. Y ahora hay que... Pues, adaptarse. Eso es importante. Plantas que vamos a utilizar. La carqueja. Vamos a... Con esta planta. A buscar. Exactamente sentirnos cómodos. En nuestro nuevo sitio. Nuestro nuevo lugar. Nuestra nueva situación. La carqueja. Pero vamos a agregar. Ya viene así. La cápsula compuesta. Vitamina B12. Necesitamos, desde luego, proteger las neuronas. Entonces, tonificar los nervios. Necesitamos establecer bien la sinapsia. O sea, la comunicación entre neuronas. Pues, para que tengamos siempre la mente ágil. Siempre podamos realizar nuevos estudios. O aprender nuevas disciplinas. Eso es muy importante. Y sobre todo, estar contento. Necesitamos esta combinación. Muchas de las veces. Para establecer. Pues, nuestro equilibrio mental. Si no, empezamos a divagar. Hablar del pasado, ¿no? Que siempre fue mejor. Bueno, eso es mejor. Estamos en él. Y tenemos que. Encontrar la luz, el brillo. Estar satisfechos. Y bueno, no estar enfermos, ¿no? Sobre todo. Porque a veces eso pasa. La persona triste. Su sistema inmune, pues, declina mucho. Cuando declina. Su sistema inmune, por el mismo sufrimiento. El mismo gasto de energía, pues. Aparecen otros padecimientos oportunistas. Otras infecciones que no estaban con esa fuerza. Pero que, pues. La misma depresión. Al ponernos en situación frágil. Pues, los hace. Más fuertes a los virus, a las bacterias, a los hongos. Y empezamos con infecciones. O sea, se van dando otras comorbilidades que. Pues, no deseamos, ¿verdad? Al contrario. Tenemos que salir de la depresión. Y bueno, pues. Entonces, ¿qué caso? Pues, necesitamos ayuda. A veces la ayuda es psicológica. Bueno, pues, habrá que buscarla. Pero también es física. Porque nuestro cuerpo. Lo está produciendo. Ese tipo de sustancias que. Que nos alegran, ¿no? El estado de ánimo. Que nos alejan del dolor. Y entonces necesitamos utilizar combinaciones buenas. Efectivas. Buenos nutrientes. Y esta es. Una combinación exacta. Precisa. De la carqueja con vitamina B12. Que nos va a dar. Bastantes beneficios. Pues, primero nos va a proteger. Contra alguna infección, ¿no? Alguna bacteria. Algún virus. Nos va a desintoxicar. Todo nuestro cuerpo. Nos va a depurar. Y esto es importante. Porque tenemos que depurar la sangre. El hígado. La vesícula biliar. El páncreas. También necesitamos flavonoides. Que tiene. Este vegetal. Esta planta. Flavonoides. Aceites esenciales. Necesitamos que. Nuestro hígado. Pues, esté fluyendo bien la vida. Para que no tengamos mala digestión. En cantidad suficiente. Para que las digestiones sean muy cómodas. Muy confortables. Muy a gusto. Y. Pues, sobre todo. Que no tengamos problemas con la función renal. Porque a veces lo que pasa, ¿no? La gente diabética. La gente con colesterol alto. Con triglicéridos. Deben usar esta planta, ¿eh? Hay una inflamación severa en las vías urinarias. Hay una mala circulación sanguínea. No lo dude. La carqueja. Sobre todo. Con la vitamina, ¿no? Que actúa. Ya sabemos. El cuerpo no lo produce. Entonces necesitamos ingerir la vitamina B12. Necesitamos beneficiarnos, ¿no? Siempre un nutriente extraordinario como una vitamina. Pues, hace un papel excelente. Tiene que estar. Es una necesidad. Entonces. Hay que tomar esta combinación. Para que fortalezcamos bien. El hígado. Los tejidos. Bueno. Que nos sintamos realmente. Positivos. Motivados. Contentos. Bueno. Para eso son las vitaminas, ¿no? Para que uno. Se sienta. Con más fuerza. Con más poder. Con menos cansancio. Con menos fatiga. Exactamente. Que reaccionemos bien. Entremos en acción. Ya la vida diaria. Pero. Bien motivados. Bien contentos. Alegres de lo que estamos haciendo. Esto lo logramos. Exactamente. Utilizando. Buenas combinaciones. Carqueja con vitamina B12. Esa estupenda combinación. Para. Pues. Renacer a veces. De que estamos. Ya. En las últimas. ¿No? Con mucho cansancio. Exhaustos. Decimos. Ya. No puedo más. Y con esto. Nos sentimos muy mejor. Porque. Aparte de que. Esa es una vitamina. Que el cuerpo necesita. Sobre todo en la tercera edad. Pues la carqueja. Viene. Viene como un complemento extraordinario. Para que también. Atendamos. Los problemas físicos. Bueno. Vamos a escuchar. Así no. Tiene comentarios interesantes. Acerca de la utilidad. En nuestro organismo. Y los beneficios. Que nos da la carqueja. Con vitamina B12. Adelante. Te escuchamos. Bienvenido. Te agradezco mucho la invitación Rodrigo. Y cuando hablamos de mantenernos saludables. ¿Qué es lo que siempre se sugiere? Comer bien. Descansar bien. Y a mantenerse activos. Hacer un poco de ejercicio. Es una regla. Que también se aplica. Para cada órgano. Para cada tejido de nuestro cuerpo. Cuando un órgano se enferma. Se inflama. Funciona mal. Tenemos que brindarle. El alimento que requiere. En este caso. Debemos conocer. Qué vitaminas. Qué minerales. Qué proteínas. Usa ese tejido. Para poderle dar. Ese alimento. Que en específico. Va a utilizar. Cuando hablamos. Por ejemplo. De los ojos. De la vista. Necesitamos la vitamina A. De la piel. Sería. Utilizar la vitamina E. Y así. Sucesivamente. Cuando estamos hablando. Del cerebro. Tenemos que consumir. La vitamina B12. Porque ese es su alimento. Ese es el nutriente. Que necesita. Para que él pueda. Funcionar. De manera correcta. Para que nuestro cerebro. Pueda trabajar. De manera eficiente. Que se mantenga. Relajado. Y que pueda encontrar. También la manera. De salir adelante. Verdad. De fabricar. De fabricar. Sus neurotransmisores. Que van a moldear. Su ánimo. Su estado de ánimo. De ese día. Por lo que. Nosotros debamos. De nutrirlo. Le estamos dando. La energía necesaria. Verdad. Con la vitamina B12. Si usted tiene algún problema. Sí. Relacionado a nuestro cerebro. No hay buena memoria. Por ejemplo. Es una persona bipolar. Es una persona. Que está en constante. En estrés. Estados melancólicos. Depresión. Lo primero que debe de buscar. Es darle el alimento correcto. Porque si no. ¿Cómo esperamos. Que una máquina funcione. Sin ese combustible. Por eso. Ahí necesitamos nosotros. La vitamina B12. Por supuesto. También tenemos que buscar. Dormir bien. Descansar. Al tomar la vitamina B12. Lo logramos. Si usted no podía dormir. Se despertaba. Con cualquier ruido. Dormía muy pocas horas. Verdad. La vitamina B12. Cambia eso. Usted va a procurar. Mejor su descanso. Y fíjese. Ya con el alimento correcto. Y el descanso. El cerebro. Puede empezar a trabajar. De manera correcta. Ahora. La combinación. De la vitamina B12. Con carqueja. Que es una planta. Muy completa. Nos aporta. Resultados. Benéficos. A la salud. Sobre todo. Si la persona. Presenta. Presión arterial elevada. Verdad. Cuando la persona. Presenta. La presión arterial elevada. Hay que disminuirla. Hay que quitarle carga al corazón. Hay que prevenir infartos. Podemos utilizar la carqueja. Aunado a su acción diurética. Porque también esa acción diurética. Reduce. El volumen de líquidos retenidos en el cuerpo. Sí. Que no se estanquen. Que no amanezca usted hinchada. O ya por la tarde. Las personas tienen que llegar a casa. A retirarse los zapatos. Las botas. Porque. Ya no caben. Ya le aprietan los zapatos. Se quitan los zapatos. Y están muy hinchados. Pie de elefante. Nos dicen. Bueno. Hay que utilizar carqueja. Y al reducir esa acumulación de líquidos. Estamos reduciendo el volumen. ¿Verdad? De líquidos en el cuerpo. Y lo que al mismo tiempo. Reduce el esfuerzo que realiza el corazón. Para bombear la sangre. La presión comienza a normalizarse. La persona diabética. También. Esta planta. Contiene actividad hipoglucémica. ¿Verdad? Por sus compuestos. Como la quercetina. Que reduce la glucosa. En el torrente sanguíneo. Y entonces. La persona. Ya no presenta. Esos picos. Tan altos. De glucosa. En la sangre. Se mantiene más estable. Por supuesto. El desgaste. El cuerpo. Es mucho menor. Y vamos retrasando. La aparición de enfermedades. Como lo son. Insuficiencia renal. La pérdida de piezas dentales. La pérdida de la visión. La neuropatía diabética. Todo eso relacionado. Al exceso de glucosa. En la sangre. Ahora. Personas que se enferman frecuentemente. Debe de tomar carqueja. Porque aumenta la producción de glóbulos blancos. Esos soldados. Contra las infecciones que tenemos de manera natural en el cuerpo. Aumentan en número. Y así nos podemos mantener lejos de esas infecciones. Descongestionante del hígado. La carqueja es excelente para el hígado. Tiene antioxidantes que actúan. Dentro de otros tejidos del cuerpo. En el hígado en específico. Estimulan la fabricación de célula hepática saludable. La persona que ya tiene esteatosis hepática. Que también le llaman hígado graso. En cualquiera de los niveles. Uno, dos, tres. Bueno. Puede también disminuir la acumulación de grasa. Mejorar, regenerar el hígado. Que funcione mejor. Que metabolice rápido ese colesterol, ese triglicérido. Y además desinflama muy bien el hígado. Tiene un efecto desinflamatorio. Porque actúa además en el hígado, en todo el tubo digestivo. Una inflamación de garganta. Una inflamación de esófago por reflujo. Las tan comunes gastritis, colitis. Vamos a desinflamarlas con carqueja. También considerando las molestas y penosas hemorroides. Tiene una acción protectora de ese tubo digestivo. Una acción protectora estomacal. Cuando se presentan problemas de acidez, problemas de úlceras. Mala digestión, abundante gas intestinal. Y esto aparte le favorece mucho porque la digestión rápida ayuda al sobrepeso. Mejora lo que es la talla. Va bajando de peso. Y la persona entonces se siente más libre, más a gusto. Reduce la absorción de colesterol a nivel intestinal. Esto es muy importante. Para que la persona no siga subiendo de peso. Esa grasa se elimina mediante la digestión. Y su efecto termogénico apoya la pérdida de la grasa que se ha ido acumulando en el tejido adiposo. En la llantita, en las caderas. Sí, que es muy difícil de deshacernos de esa grasa. Hay que utilizar carqueja. Entonces, aquí observamos que es una combinación perfecta para ya sentirse bien. Libre, activo, libre del dolor, libre de la inflamación. Más despejado de la mente. Una planta que le puede ayudar a cambiar muchísimo su ánimo. Y sobre todo, ya una persona con ánimo, con deseos, con ganas de salir adelante, por supuesto que se recupera. No hay otro camino para esa persona que la recuperación de la salud, Rodrigo. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Bien, si usted necesita alguna fórmula, con gusto se la elaboramos. Claro que sí. Requerimos que cuando nos solicite una fórmula, pues nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla para que se haga con facilidad. No haya tardanza y usted inicia un tratamiento, pues rápido también. Bien, pues nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página, la que elaboramos en el transcurso del programa, fórmula del día. Para que usted, pues ahí la tenga disponible, la tenga a la vista. Incluso puede reenviarla a un familiar, un cercano, un amigo, para que tenga fórmula. O bien puede adquirir la fórmula para usted o para sus cercanos, directamente ahí en la tienda en línea, con entrega a domicilio. El envío no cuesta, es gratuito. Bien, también puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz, guión bajo del ángel, arroba la voz, guión bajo del ángel. Incluso puede comunicarse a través de la plataforma de Facebook, el Ángel de tu Salud México. Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienen Ixtapalapa, Ciudad de México, en calle Enrique Corona número 14, casi esquina, con avenida Hermite Ixtapalapa. A pocos pasos y espaldas de la estación, el metro, estación Ixtapalapa. La atención es de lunes a sábado. El teléfono, lo anotamos, teléfono para informes, 5556-32-9258, 5556-32-9258. No se lo olvide que contamos con línea de ayuda hervularia, te puede llamar para pedir fórmulas. O bien, si gusta, no es compromiso, puede solicitar que le envíen sus plantas, sus fórmulas directamente a su domicilio, sin costo adicional. El teléfono, para que usted marque 5557-64-5950, 5557-64-5950. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Usted llame, ahí la atiendan. También tienda autorizada y de reciente apertura, en 5 de febrero. Esto es en la Ciudad de México y también en el Centro Histórico. Calle 5D, febrero, número 48, calle Esquina, Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. En Tlanepantla, Centro de Asesoría Herbolaria, en Tlanepantla. Calle Zahuatlán, número 224, primer piso, ahí en Tlanepantla. A media cuadra del Mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Orrera. Anotamos el número telefónico para informes, 5555-65-7247, 5555-65-7247. Tienda autorizada en Coutitlán de Romero Rubio, Estado de México. Marienes Cuedo, número 209, Colonia El Huarto, a espaldas de la Catedral, a cuatro cuadras del tren Suburbano, Estación Coutitlán. Teléfono a 5558-72-3110, 5558-72-3110, en Coutitlán. Bien, vamos a elaborar ya nuestra fórmula. Es generalmente para la depresión de la tercera edad. Cuando el estado de ánimo, pues es una tristeza que persiste. Se pierde el interés en todo, incluso de vivir. La persona se siente incapaz de realizar sus actividades, presenta alteraciones del sueño, del apetito, del contenido del pensamiento, hay síntomas corporales. Todo esto interfiere, pues gravemente, con la calidad de vida de la persona. Puede afectar de forma variable la cognición, la memoria, la inteligencia, la personalidad, la conducta. Trastornos del estado de ánimo, en el cual los sentimientos de perda, ira, frustración, pues están interfiriendo con la vida diaria. Bueno, vamos a reanimarnos. Hay fórmulas que combaten bien esto, de manera excelente y estupenda. Anotemos, plantas, meriloto, arándano rojo, acitón de uña, palo margarita, valeriana blanca, tetara humara. Nuevamente, meriloto, arándano rojo, acitón de uña, palo margarita, valeriana blanca, tetara humara. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Ahora las cápsulas. Aceite de semilla de calabaza con aliína. Cápsula de aceites de linaza, bacalao y omega 3. Aceite de tortuga. Carqueja con vitamina B12. Bien, menciono otra vez. Aceite de semilla de calabaza con aliína. Aceites de linaza, bacalao y omega 3. Aceite de tortuga. Aceite de carqueja con vitamina B12. Bueno, de estas cápsulas. Una de cada una. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora, el elixir adicional. Se puede tomar para coadyuvar. O sea, para apoyar la fórmula. O bien se puede tomar de manera independiente, solito. Para fortalecer, ¿qué? Sistema nervioso, sistema inmune principalmente, ¿no? Quedan bien fortalecidos, bien protegidos. Es una buena estrategia para evitar contagios. Que nuestro cuerpo lo rechace. Entonces, el elixir que vamos a utilizar. Es el que lleva miel melipona y equisandra. Miel melipona y equisandra. La clave es 40-30. Clave 40-30. Se toma una cucharadita. A levantarse. Y otra antes de acostarse. Cucharada sopera. La cucharada sopera. A levantarse. Y luego antes de acostarse, nuevamente. Tomamos nuestra cucharada. Dos veces al día. Diariamente. Y hasta la fórmula completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días. Mi nombre es Andrea. La fórmula es para una de mis familias. Se llama Rosa Isela Bautista. Sí, ¿qué edad tiene ella? Tiene 53 años. 53 años, ¿cuánto pesa? 51. Sí, ¿cuál es su estatura? 1.52. 1.52. ¿Qué le sucede? ¿Qué tiene? Sí, mire. Le digo, desde pequeña ella sufre al éxito en la piel. Y en el 2016 le detectaron tumor en la cabeza. Se dice que es aneurisma del acústico y lesión residual. Es aneurisma, ¿verdad? Aneurisma del acústico. Ajá. Y el neurólogo le dio terapia y pudo caminar. Y en el 2017 otra vez le hicieron cirugía por lo mismo. Y en el 2018 fue otra vez, otra cirugía. ¿Por lo mismo? De lo mismo. Ya son tres veces. Y entre comillas se ha sentido bien a partir del 2018. Se ha sentido días bien, días muy mal. Y en ese tiempo también ya empezó a perder la vista. Sí. Tiene mucho dolor en la cabeza. Le da muchísimos mareos. Se cae con regularidad. Ya no tiene movilidad en sus pies, en las manos. Ya casi no puede escribir. Escribe muy despacito. Y solo está de la silla de ruedas a la cama. Y el hombro derecho, pues le duele mucho porque ya tuvo una caída muy fuerte y se lastimó. Y hace 10 años también, ya entre su oído izquierdo, ya lo perdió y tiene finitos. Sí. Y en enero hizo un coraje muy fuerte y empezó a vomitar algo amarillo y amargo. Sí. Y durante un mes no comió nada. Sí. Y también le detectaron a una señora que le tentó su estómago. Le dijo que estaba empachada. No sé si usted pueda ver para lo de la... Los de... Sí, agregamos algo para empacho. No te mostrifices. Muy bien. Y también para lo de la menopausia, doctor, por favor. Sí, claro. Y también es muy desesperada y es enojona. Pues, pues, se comprende, ¿verdad? Sí, es lógico. Por la situación. Sí, sí, sí. Ahora, dime una cosa. ¿Las operaciones que fue sufriendo fue en distintas partes de su cabeza o en una sola? No, es ahí donde mismo, porque el tumor, dice el doctor que es benigno, así que lo opera y vuelve a hacerse otra vez. Pero en el mismo lugar. En el mismo lugar. Ah, bueno. Y ahorita la tienen contemplada, creo, para otra vez. Bueno, hay que hacer tratamiento entonces antitumoral también. Bueno, entonces vamos a buscar las plantas que vamos a ocupar. Bien, anotamos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos Teyaki. Sería la primera. Teyaki. Akasochil. Guapilla. Arandó. Sí, no puede faltar. Pata de león también. Jurema. Bueno, pues ya está la fórmula. Acá, quedó estupenda. Bien, lleva lo siguiente. Lleva Teyaki. Acasochil. Guapilla. Arandó. Pata de león también. Jurema. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas. Entonces, utilizamos alga afa y lama roja con vitamina B1, gluteína, albajaque. Para lo siguiente, alga afa y lama roja con vitamina B1, luteína, albajaque. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Esperanza Jiménez. Esperanza, tus órdenes. ¿En qué te ayudo? Mire, doctor, es que le llamo para que se pueda recetar una fórmula para el dolor de mi problema degenerativo que tengo de cadera hasta los pies. Sí, claro. Ahorita tengo mucho dolor desde unos días. Tengo como una semana que me ha... Tengo el dolor muy fuerte de caderas a la chaparrera y entre la ingle y la rodilla. Sí. Tengo dolor muy fuerte de a lo largo de las piernas, sobre la parte de atrás y por el tren, que me doblan las rodillas. No tengo fuerza. No hay fuerzas. Sí, ¿qué más? También tengo puertas en las pantorrillas, como que ya no tengo masa muscular. ¿Estás muy delgada? Sí, muy delgada. Bueno, ¿qué más? También el frío que siento en los pies, el ardor. Sí. Ardor y en los dedos de los pies. Los salones, que me duelen mucho, parece que mis salones son una piedra boluda. Que no es equilibrio y me caigo. Bueno, ¿qué más? También es que la memoria, doctor. Que tiene tu memoria, que te olvidan las cosas. Que me olvidan las cosas. A veces son momentáneas, a veces son para mañana, ya no me acuerdo. Sí. ¿Qué más? Este, la vista, doctor, la vista se vio borroso. Siento la vista reseca, arrenosa, como con basura. Veo opaco. Entonces, usted... También. Perdón. ¿Qué edad tienes? ¿Perdón? ¿Qué edad tienes? 75 años. ¿Cuánto pesas? 1,50. ¿Cuántos kilos pesas? Sí, está como 1... Ay. No te preocupes. Esa es tu estatura. Ahora dime cuántos kilos pesas. Peso 1,50... 50 kilos o un poquito... Ah, bueno. Está bien. Soy un poquito pasada de peso, doctor. Y mi estatura es muy... Ha diminuido mucho porque yo empecé con los... Por lo mismo de los huesos, ¿no? Sí. Bueno. Te hago tu fórmula, no te preocupes. Lleva lo siguiente, mira. Lleva fenogreco. Rosa de China. Garfio del Diablo. Calaguala. Bejuco uvi. Coma de tragacanto. Menciono otra vez. Fenogreco. Rosa de China. Garfio del Diablo. Calaguala. Bejuco uvi. Coma de tragacanto. Bien. Reclamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de arbor. Se toma como agua de uso. Vamos con suplementos. Utilizamos cartílago de tiburón. Alfa linoleico con vitamina A. También. Carnitina. Y aceite de hígado de tiburón. Bueno, entonces fue así. Cartílago de tiburón. Alfa linoleico con vitamina A. Carnitina. Aceite de hígado de tiburón. Bueno, esas cápsulas una de cápsulas se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? En cabina. Omar García. De Morelia, Michoacán. Bien, Omar. Adelante. Te escucho. Te atiendo con gusto. Adelante. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bonito día. Ah, mire. Qué amable. Gracias. Y para compartirle, doctor, pues ahí traigo unos problemitas de salud. Ya bastante. Sí, adelante. Ya bastante. Con bastante tiempo, pues, ya padeciéndolos. Pero no quiere decir que nos haya atendido. Simplemente. No, yo lo sé. Tú no te preocupes. Aquí nos regañamos. Dinos qué tienes, qué te duele y te atendemos. Mire, hace algún tiempo un médico me hizo un escáner. De esos de. Un escáner de esos que usan para. Sí. Me dijo que hubo en Ucrania. Y me dijo que traía pancreatitis crónica metabólica. Me dijo que traía un soplo en el corazón. Prácticamente, pues, me dijo que ya me estaba muriendo, ¿no? ¿Tú qué sientes? ¿Cuáles son tus síntomas? Él me dio muchos tratamientos, pero nunca sentí mejoría. Mire, me duele mucho bajo del lado izquierdo de las costillas. Sí. Sí. Me duele mucho y se me refleja en la espalda. Ah, bueno. ¿Qué más? A veces también me duele la columna de esa misma altura del lado derecho, del lado derecho también, en la misma altura de donde me duele el lado izquierdo también, dolor abajo de las costillas, a veces ardor, a veces piquetes de los dos lados, a veces dolor en la boca y el estómago, a veces dolor arriba del ombligo, a veces abajito del ombligo, ardor al orinar, a veces se me altera el ritmo cardíaco, siento que me falta mucho el aire. Sí, no te preocupes. Me siento mareado, tembloroso, a veces con ganas de vomitar. Te hago tu fórmula para que nos alcance el tiempo, mira. Y aquí la tengo. Entonces, utilizamos lo siguiente, utilizamos té zapoteco. Esa sería la primera. Luego hoja de pingüica. Cordobán. Llantén de arena. Hierva del ángel. Malvamonte. Así fue. Entonces, vamos a mencionarlo otra vez. Utilizamos té zapoteco. Y luego utilizamos té zapoteco. Ya la habíamos aquí mencionado. Hoja de pingüica. Cordobán. Llantén de arena. Hierva del ángel. Malvamonte. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Ahora cápsulas. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos violeta de castillo. Chitozán. Glicina con calcio de coral. Arándano azul. Digo de nuevo. Violeta de castilla. Chitozán. Glicina con calcio. Arandano azul. Una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Pues gracias por su atención. Gracias por su compañía. Si no, gracias por tu participación. Como siempre es un placer. Les pido con una frase de Tomás Decker. El sueño es la cadena dorada que ata la salud a nuestro cuerpo. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.